Con muchas ganas y mucha ilusión de poder hacer cosas importantes en los partidos que nos quedan... ...y poder intentar meternos en Champions, que sería para nosotros algo bueno. Yo creo que cada partido es muy difícil y, como te digo, hay varios equipos que estamos ahí metidos... ...y va a ser una disputa bonita y tenemos que llegar con todas las opciones a los últimos encuentros para pelearlos. Muy contento, la verdad es que lo he tenido en varias etapas de mi carrera y poder estar otra vez con él de nuevo... ...trabajar fuerte, que a él le gusta mucho la intensidad, es algo que nos va a venir bien en estos partidos que nos quedan. Bueno, yo creo que va a depender también de lo que consigamos todos juntos, los objetivos que intentar meternos en Champions... ...sería muy bueno para todos. Bueno, creo que estábamos haciendo un fútbol muy vistoso, estábamos jugando bien, disfrutando... ...que sí que en algunos partidos no tuvimos fortuna, pero la verdad es que estábamos muy contentos... ...muy agradecidos de cómo trabaja y cómo estaba con nosotros. Sí, la verdad es que hay rachas que se dan y bueno, nos tocó estar muy bien al principio... ...luego nos encadenamos varios partidos que no encontrábamos la victoria... ...pero bueno, estamos situados bien y tenemos que pelear lo que nos queda. Sí, la verdad es que ya no solo allí, sino aquí, en la eliminatoria de principio no tuvimos fortuna... ...se encontraron con dos goles en nuestro estadio y bueno, luego allí lo tuvimos y se escapó al final... ...la verdad es que ahora tenemos que seguir trabajando juntos porque si seguimos esa línea pues llegará al objetivo. Pues muy contentos, es la persona que conocemos ya, cómo trabaja, muy cercana a nosotros y va a ser muy bueno para el equipo. Bueno, yo creo que siempre que venga gente que ya conoce también en la casa pues quizás pues tenemos una ventaja ahí y nos ayudará. Bueno, yo creo que los años que estuve con Freddy pues fueron increíbles, no solo futbolísticos sino como persona es de 10 y he pasado mucho tiempo en verano... ...cuando en vacaciones estamos juntos y bueno, ahora con Ben Yedé la verdad que en el campo pues es una maravilla... ...porque tiene mucha calidad, define con las dos piernas y en nosotros nos aporta muchísimo. Bueno, es el reconocimiento de hacer bien las cosas, yo creo que eso ayuda para seguir trabajando con humildad y seguir disfrutando con lo que hago y para mí es muy bonito. Bueno, yo sigo siendo el mismo, la verdad que sigo siendo la misma persona, con mi familia, mi pueblo y cuando salto al campo pues disfrutar al máximo y darlo todo por el equipo. Bueno, seguir disfrutando como lo hago cada partido, intentar conseguir un título para Sevilla otra vez sería algo muy grande y con la selección. Estar en todos momentos ahí para mí es un orgullo. Bueno, para mí es único, estar con la selección es lo máximo para un futbolista y para mí poder estar ahí otra vez de nuevo, he disfrutado muchísimo, volver a ver a compañeros, la verdad que la confianza del míste que me ha dado, la verdad que solo tengo palabras de agradecimiento. Bueno, no trabaja, llevo trabajando todo el tiempo para otra vez estar ahí y como te digo, da la gracia a todos porque me ha llegado otra vez esa oportunidad y el trabajo pues ha tenido esa recompensa. Sí, es como un hermano para mí, hemos vivido muchos años juntos en el Sevilla, en la selección y ahora poder estar otra vez de nuevo pues junto a él, pues la verdad que es muy grande. Bueno, hay equipos y hay equipos, hay jugadores que son jóvenes, que están aportando muchísimo y yo creo que la idea la he tenido muy clara del míste, de lo que quiere en cada momento y lo estamos llevando a cabo en el campo, solo necesitamos un poco de tiempo. Sí, yo voy a trabajar para estar ahí, para mí poder disfrutar, como te digo, de la selección es lo máximo para un jugador. Bueno, pasé cuatro años muy buenos, la verdad que pasé cuatro años muy buenos, ya no solo futbolístico sino en lo personal, aprendí mucho, crecí en todos los aspectos y eso es algo muy bonito. Ganamos la Premier, el primer año, dos copas, muy contento por todo. Pues muy buena, la verdad que es un entrenador, la verdad que lo tiene todo, como trabaja el equipo y la verdad que nos ayudó mucho, tanto en lo personal como en lo futbolístico, son personas muy buenas.